Bien, pues vamos a comenzar con el retrato hiperrealista. Ya tenemos aquí el retrato que vamos a utilizar, lo tengo aquí en esta imagen, esta fotografía, os lo muestro ahí. Y estos son los tonos que principalmente, básicamente hay en el retrato. El primer paso consiste, una vez que tenemos ya el retrato que vamos a utilizar, es preparar el soporte. El soporte que yo he escogido es un lienzo de, aquí lo tenéis, es un lienzo de 80 por 80. Este lienzo, pues lo primero que he hecho es lijar con una lija fina, 400 aproximadamente, el soporte, es decir, el lienzo que tiene. Una vez que lo he lijado, para quitar cualquier irregularidad que tenga el lienzo, lo que he hecho es lo limpio y después he pintado, he vuelto a pintar con gesso el fondo, pero esta vez he utilizado ya un color de base, el color local del color carne. En este caso aquí tenéis algunos de los colores que he utilizado y bueno, aquí tenéis el color local. Y el color local que yo he utilizado para el lienzo es este. Una vez que tenemos el lienzo preparado, después de haber aplicado el gesso, varias capas, he lijado entre capa y después la última capa, pues también la he lijado con una lija de esponja y bueno, pues ha quedado bastante suave y liso. Bueno, pues de esta manera he preparado el soporte, utilizando gesso que he teñido en color carne. Este es el gesso que he utilizado y como os he dicho, lo he aplicado al soporte. Bien, el retrato que vamos a hacer es un retrato que vamos a realizar a partir de una fotografía. Para poder transferir la imagen al soporte existen varias alternativas. Tenemos la técnica tradicional, es decir, la técnica de rejilla o de cuadrícula. Se coge una cuadrícula y se coloca encima de la imagen, como es de esta manera. Aquí tenéis la cuadrícula colocada, podéis verlo. ¿Vale? Entonces, podemos notar de que la cuadrícula o el cuadro se divide en 20 cuadros. Lo que hacemos es dividir el lienzo en esos 20 cuadros. Haremos una división de 20 cuadros de alto por 20 cuadros de ancho. Y de esa manera podremos reproducir guiándonos por los cuadros. ¿Vale? Esa es la técnica tradicional de ampliación mediante cuadrícula o rejilla. Bueno, existen otros métodos que utilizan la mayoría, por no decir todos, los artistas hiperrealistas. Que es la proyección de la imagen. Mediante un proyector de opacos podemos proyectar la imagen al soporte. Existen varios tipos de proyectores. Están los proyectores de opacos, los proyectores de transparencias o retroproyectores. Y actualmente existen los proyectores digitales. Es un proyector que la imagen, directamente desde un ordenador, mediante ese proyector, se puede proyectar al soporte. Nosotros, como para el curso queremos facilitar las cosas, no vamos a utilizar la técnica de cuadrícula. Aunque la voy a mostrar en el tutorial, lo que vamos a hacer es, para facilitar la cosa, utilizar otra técnica, que es la técnica de imprimir en varias secciones la imagen a tamaño real. Yo he escogido el tamaño A3 para facilitar, para no tener muchas imágenes sueltas, es decir, muchos trozos. Y de esa manera, pues vamos a hacer un montaje. Aquí tenéis la imagen a tamaño real. Vale, que la voy a montar y después la vamos a transferir. Vale, solamente he impreso lo que es la imagen. Vale, para facilitar las cosas. He impreso el rostro en una sola. Vale, y una vez que tengamos esto montado, pasaremos a... A, os explicaré cómo hacer el dibujo a partir de este montaje y luego cómo transferirlo al soporte. Bien, ya he hecho el montaje y lo he colocado donde tiene que ir es sobre el lienzo. Ahora, mediante un políster de dibujo, vamos a hacer el dibujo con precisión para después transferirlo al lienzo. Bien, aquí tengo preparado ya el políster de dibujo. Podéis ver que se parece mucho al papel vegetal. Es mucho más estable ya que aguanta mejor la humedad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, utilizando un portaminas 05, vamos a pasar el dibujo con mucha precisión. Y después pasaremos al siguiente paso que es la transferencia al lienzo, es decir, al soporte. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, voy a pasar ahora el dibujo al soporte. Lo voy a transferir utilizando este papel carván, por decirlo así, que he fabricado yo mismo, utilizando poliéster de dibujo, utilizando una mina de grafito, una barra, mejor dicho, de grafito, aquí la tengo, que he raspado con un cúter y después, mediante un algodón, lo he extendido sobre toda la hoja. Esto me permite pasar, transferir el dibujo al soporte, sin manchar demasiado el dibujo, el soporte ni el dibujo. Bueno, pues vamos a hacerlo. Simplemente vamos a colocarlo debajo, de esta manera. Lo voy a sujetar con pinta. Lo voy a sujeto aquí. Y ahora nos pasaremos el dibujo. Os voy a hacer una prueba de cómo va y después seguiré pasando el dibujo y luego nos vemos cuando ya es de pasado. Bueno, pues ahí ya veis cómo está pasando la línea aquí. Voy a seguir ese procedimiento con todo el dibujo y, bueno, pues luego veremos el resultado. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que utilizar un punzón de punta roma, es decir, hay que quitarle, redondear la punta para que no corte el poliéster. Y luego hay que ir por secciones, porque claro, como no tenemos la referencia cuando pasamos el punzón, hay que controlar de vez en cuando lo que hemos pasado. De acuerdo, bueno, pues voy a seguir pasando y ahora nos vemos. ¡Gracias!